Desde que el amor y el amor me gusta imposible Yo sé que en la vida jamás hallarás un amor al igual que te di Jamás hallarás el calor que en mis besos te di Desde que tú te aleaste Me hace mal dar un calor Es imposible olvidarte Eres mi único amor Si me calorí sin consuelo Voy balando entre la mente Es imposible olvidarte Porque te llevo en mi mente Mi amor y tu amor fueron un imposible Yo sé que tu amor no ha de ser para mí Jamás en la vida hallarás el consuelo De un amor que se sepa comprender Desde que tú te aleaste Desde que tú te aleaste Me hace mal dar un calor Me hace mal dar un calor Es imposible olvidarte Eres mi único amor Eres mi único amor Eres mi único amor Yres mi único amor La tristeza mía, esta pena tan negra, la llevo dentro de mi alma, dentro de mi corazón. Y es que nadie logrará quitarme de recordar lo que siempre me decías. Suplicante me pedía, mira hijo no te olvides del amor de tus amores. Nunca hagas daño a nadie, para que nunca te lo hagan, búscate un amor sincero. Da cariño a tus hermanos, no busques amor digno, porque luego sufrirás. Y ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio, ni la estrella que alumbraba mi camino. Y es por eso que vivo vagando en el mundo, penando con mi tristeza. Y es por eso que vivo vagando en el mundo, penando por el amor de mi madre. Mi vida se ama y cuando muere se recuerda con el corazón. ¡Suscríbete al canal! Y es por eso que vivo vagando en el mundo, penando por mi tristeza. Y es por eso que vivo vagando en el mundo, penando por el amor de mi madre. Y es por eso que vivo vagando en el mundo, penando por el amor de mi madre. Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer, que será dueña de mi alma y dueña de mi querer. ¿Cómo será, no lo sé? ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será, no lo sé? ¿A quién le preguntaré? ¿Será una rubia, una penichota. ¿Cómo será, no lo sé? ¿Será chaparra? ¿Será grandota? ¿Cómo será, no lo sé? ¿Será bonita, será feota. ¿Cómo será, no lo sé? ¿Será flaquita, será gordita? ¿Cómo será, no lo sé? 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 ¿Señor a la luz de la luz? ¿Señor a 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 la luz? ¿Se Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Audiojungle. 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 AudioJungle 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 AudioJungle